Con un fuerte calor en la ciudad de Monterrey y también el calor del asador, Rayado cerró su preparación de cara al duelo frente al Necaxa de Eduardo Fentanes en donde se juega muchas cuestiones. Primeramente romper la racha negativa que viene arrastrando Liga, cuatro partidos sin victoria y que en este momento lo tienen con el riesgo de no estar en Ligia directa e incluso caer a puestos de play-in, de darse un marcador adverso en la cancha del Estadio Victoria. Convivencia, asado para cerrar filas y por supuesto determinar los objetivos, el triunfar en Aguascalientes y remontar el próximo miércoles en el Estadio PMVA ante el Columbus Crew en la semifinal de la Champions Cup. ¿Qué preparó el Tano para enfrentarse al Necaxa? Hay algunas cuestiones, simplemente iría con doble nueve a confirmarse todavía qué es lo que tiene el Tano en la cabeza, si ir con un doble nueve o con una formación tradicional. Eso sí, en el viaje no estará el portero titular Esteban Andrada, tampoco lo hará Eric Aguirre, al igual que Jesús Manuel, el Tecatito Corona. Por varias cuestiones, sí, el tema del ex Boca Juniors es una acumulación de tarjetas. Recuerda el torneo pasado que también no hizo el viaje en la última fecha para entrar limpio a cuartos de final. En esta situación pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya sea la serie de cuartos o el play-in, Esteban Andrada estará limpio de tarjetas, cuatro son las que se le borrarán y por ello no hará el viaje a Aguascalientes. Este Catito y Eric Aguirre, tema de lesiones, ya lo sabe, Corona arrastrando una lesión en el grado uno en el aductor derecho. Y Eric Aguirre con un tirón que se le, bueno, en el último partido, eso lo terminó por sacar del encuentro ante el club. Ya sabe que la cobertura de rayados está en Oncedero MX y en Oncedero.com, al igual que la travesía que tendrán en Aguascalientes con mi compañera Paulina Gutiérrez. Ya lo sabe, Oncedero.com, Oncedero MX, el reporte con Gilberto Galván.